Viajamos hacia la ciudad de Córdoba, específicamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se iba a firmar un convenio para la conformación de lo que se denomina la Red Maní. ¿Qué es lo que es la Red Maní en definitiva? Es una asociación entre distintos sectores que participan en la cadena productiva del maní argentino para intentar agregar valor al producto. En esta primera reunión, lo que se hizo es que se firmó el convenio y se acordaron algunos puntos a trabajar en la próxima reunión, que va a ser el 6 de abril, en donde ya nos vamos a reunir con una agenda específica. En esa agenda, lo primero que se debe hacer es nombrar a una comisión ejecutiva para que sea la encargada de dinamizar las acciones que se van a llevar a través de la Red Maní.